¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con la maestra Leticia Calvario Martínez. Ella es doctoranda en estudios de las mujeres y de género por parte de la Universidad de Granada, España, y se ha especializado en temas de políticas públicas con perspectiva de género. Vamos a hablar de este tema. Leticia, muchas gracias por aceptar y, bueno, me gustaría empezar preguntándote ¿qué serían estas políticas? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, saludamos aquí a tu público de YouTube y vamos a platicar entonces en torno a las políticas públicas de cuándo se han creado en México, ¿no? Actualmente con perspectiva de género. En el 2007 aproximadamente fue cuando se crea en México dos de las leyes más importantes en torno ya directamente a tratar el tema de las mujeres, de la situación que viven las mujeres en nuestro país. En el 2007 entonces se aprueba la Ley General de Violencia contra las Mujeres y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estas dos leyes son el eje vertebral que van a dar pie a la política pública que actualmente existe en nuestro país. A partir de estas dos leyes se crea el Instituto el Instituto México, el Instituto Elín Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres y se crea también toda un englomado de política pública que en la actualidad desprende o se va se va realizando a través del Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene un eje vertebral que es su tercer eje vertebral que es la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿qué es la perspectiva de género dentro de la política pública? Lo que podemos entender o lo que podemos decir en términos amplios, muy muy amplios, es cómo se ve o cómo incorporan la posición y la situación de las mujeres dentro del diseño, la implementación y la evaluación y seguimiento de las políticas públicas en nuestro país, ¿no? Cómo es que la concepción de las mujeres está integrada incluso presupuestalmente en el diseño de las políticas públicas. Vemos entonces que a partir del 2007 se empieza a generar una serie de mecanismos que van a que van encaminadas precisamente a implementar este tipo de políticas. Entre ellos se crea dentro de la Cámara de Diputados un centro de estudios que se llama, hasta la actualidad, CEMEC, que es el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, ¿no? Donde de lo que se trata precisamente es hacer una serie de recomendaciones y marcar una serie de políticas o de acuerdos que se van a llevar a la discusión entre la Cámara de Diputados y senadores donde se pueda implementar este tipo de políticas. Entonces, se crea este centro de estudios y a partir de ello también se integra entonces como propuesta del CEMEC, precisamente, una etiquetación de presupuestos para que las políticas públicas tengan precisamente esta visión de género integrada, no ya nada más como una concesión que se da al tema o a la situación de las mujeres, sino como una obligación estatal o de gobierno, ¿no?, que se tiene que dar en el diseño de la política pública. Entonces, se crea lo que se llama ahora y se conoce ahora como el gasto etiquetado para las mujeres, o el gasto con perspectiva de género, que se le puede llamar, ¿sí?, el GEMIC, que se le llamaba. Este gasto etiquetado para mujeres está orientado precisamente a aportar o asegurar una cantidad determinada del presupuesto público del PEF, del presupuesto de egresos de la federación, ¿no?, destinada específicamente a la atención de las mujeres. A partir de eso, tenemos entonces que el ITMUJERES tiene que estar siempre al pendiente o estar valorando, estar dando el seguimiento a este tipo de políticas para ver si el dinero presupuestal que se está orientando a la atención de las mujeres se está utilizando para lo que debe de ser, ¿no? En ese sentido, las instancias gubernamentales tienen que, con gasto etiquetado, tienen que ir a dar informes cada tres meses. Entonces, tenemos que cada tres meses las instancias con gasto etiquetado presentan informes ante el INMUJERES, y al final se hace un recuento de cómo se fue desarrollando, implementando estas políticas y cómo se fue dando el gasto de estas políticas. Entonces, al final se hace un recuento, un seguimiento que hace el INMUJERES, y después en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se hace esta evaluación de la política pública y se vuelve a otorgar el financiamiento año tras año, ¿no?, con nuevos proyectos que cada instancia va otorgando a la perspectiva de género. En ese sentido, estamos hablando que hay un gran avance en cuanto a política pública con perspectiva de género. Este es uno de los grandes avances que se da en México a partir del 2007 y de toda esta serie de mecanismos que se han dado con estas dos grandes leyes que fueron aprobadas. ¿Qué beneficios se han obtenido del 2007 ahora, en concreto, con este tipo de proyectos? ¿En qué rubro se ha dado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, nos falta, evidentemente, estamos hablando que son políticas públicas diseñadas con... pues que estamos en pañales en esos términos, ¿no? Porque, pues, del 2007 a la fecha, pues, estamos hablando que llevamos apenas escasamente siete años, o sea, nada, ¿no?, que se están tratando de implementar estas políticas. Han habido muchos problemas, ¿no?, porque precisamente estamos dentro de un sistema donde no estamos acostumbrados precisamente a dar cuentas, ¿no?, de qué se hace con el dinero, a dónde está orientado, y muchas veces, incluso el presupuesto etiquetado para mujeres es el único presupuesto que hace informes trimestrales ante Hacienda. De todo este inmenso presupuesto que se tiene, o de todo el presupuesto que se tiene año con año ante Hacienda, ¿no?, el 1%, aproximadamente, el presupuesto general está etiquetado, o menos del 1%. Entonces, estamos hablando de un presupuesto realmente escaso todavía, ¿no?, pero, a comparación de antes, ya existe, y eso es, de entrada, un gran avance, ¿no?, en términos... ¿y por qué hablo de presupuestos en política pública y la importancia? Porque como todos sabemos, ¿no?, y todas sabemos, este tipo de presupuestos, si no existe, pues, simplemente no hay política pública, no hay programas, no hay instancias, y no hay nada que se les pueda dar a las mujeres para mejorar su situación y su posición en México, ¿no? Entonces, es importante contar, no nada más con el diseño de leyes, que es otra ventaja que ya tenemos, como decíamos, no teníamos ninguna legislación en torno a cómo tratar la situación de violencia, por ejemplo, que sufren las mujeres en México, ¿no? No teníamos nada legislado antes del 2007 en torno a la violencia que sufren las mujeres en nuestro país. No nada más la violencia que sufren las mujeres, si nos vamos todavía a tratar de ser un poco más exquisitos en el tema, vemos que, pues, si el tema de la violencia está en pañales, por ejemplo, el tema de trata de personas que fundamentalmente sufren las mujeres y las niñas, no es que los hombres y los niños no lo sufran, sí lo sufren, pero lo sufren de diferente manera y en mucho menor cantidad, ¿no? Son las mujeres y las niñas quienes sufren, pues, los niños, por ejemplo, y las niñas sufren tráfico de órganos, ¿no? Y las mujeres lo que sufren más es el tema de, pues, la agresión sexual, ¿no? El trabajo sexual y todo este tipo de situaciones extremas en las que se ponen a las mujeres a trabajar sin, bueno, en situaciones de violencia extrema y sobre todo a trabajar sin remuneración y en una situación en la que se pone a las mujeres en situación de peligrosidad, incluso en una situación en donde pueden perder la vida, ¿no? Esto, bueno, pues no existía en nuestro país hasta la fe, hasta aproximadamente 2011 una ley punitiva en contra de la trata de personas. Apenas en 2011 aproximadamente se saca la ley contra trata de personas. Tenemos entonces todavía tres años, cuatro años escasamente en México con una ley que aborda la problemática de la trata de personas en México. Entonces, no nada más es ni siquiera estamos enfocados o enfocadas, ¿no? al tema de mujeres, sino es apenas se está abriendo o ventilando la problemática de la trata de personas en general. Ahora hay que hablar específicamente, ¿no? del tema de trata de personas específicamente mujeres. Eso es, o supongo, debe ser, que estamos encaminadas o estamos encaminados a tener estas leyes más específicas donde se aborde la problemática en las mujeres. Entonces, se van abriendo caminos, ¿no? Se van abriendo caminos porque también existe ahora leyes más especializadas, por ejemplo, en temas de discriminación, cosa que no lo había antes también, ¿no? Entonces, sí estamos hablando que en un periodo aproximadamente de escasos 10 años, por abrirnos mucho, ¿no? Estamos viendo que están surgiendo una serie de legislaciones en torno a las mujeres, a la situación específica de las mujeres, pero también a la situación de discriminación, de trata de personas, de VIH incluso, ¿no? De la situación que viven las mujeres y los hombres jóvenes en nuestro país también, ¿no? Y específicamente ya en temas determinados, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la implementación, no? Entonces, tenemos avances en la legislación. Sí, falta mucho por hacer porque además hay que armonizar lo que se llama la armonización legislativa, ¿no? Y que, bueno, ¿qué se hace? Porque ya tenemos estas grandes leyes, estas leyes generales, estas dos leyes generales que son a nivel federal, pero ahora hay que armonizarlas, ¿no? Nos llevamos desde el 2007 que salieron las leyes hasta escasamente dos años donde ya tenemos armonizadas realmente con todas las entidades federativas las leyes generales con las leyes estatales, ¿no? Las leyes de tanto de violencia contra las mujeres como la ley de igualdad. Finalmente, fue un proceso largo, se invirtió parte del presupuesto etiquetado para mujeres para precisamente esta acción determinada de armonizar las leyes, ¿no? Esa es una de las... una de tantas acciones determinadas del presupuesto etiquetado que finalmente ya se ha llevado a cabo. Ahora, pues, hay que llevar todavía eso, bajarlo todavía más de la armonización legislativa a la aplicación, a la instrumentalización, ¿no? Ese es un paso adicional que hay que ir concretando, ¿no? Y ahí es donde estamos hablando de políticas sociales y de políticas públicas, ¿no? Donde tenemos que ir, entonces, ahora, bajando el presupuesto y diseñando temáticas acordes a las necesidades que se están planteando y que son, en este momento, imprescindibles para poder llevar el desarrollo del país. Porque tenemos que ser enfáticas o enfáticos en el tema de que si las mujeres siguen en el rezago, en la violencia, en la discriminación, en la pobreza extrema, vamos a seguir siendo un país, ¿no? Donde el desarrollo no va acorde con el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este sentido, y bueno, eso, nada más desde el punto de vista de desarrollo, de sustentabilidad y de sostenibilidad del país, sin hablar de que esto debe de ser una cuestión fundamental desde el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Fundamentalmente de los derechos humanos y de perspectivas y de visiones y de misiones, ¿no? que tenemos como sociedad donde estamos hablando de principios de igualdad, de principios como la equidad y, bueno, y de paz incluso, ¿no? para el país. Entonces, sí tenemos adelantos, sí se ha avanzado a pasos agigantados, a diferencia de lo que se venía haciendo antes, ¿no? no se había concretado en leyes, ahora hay políticas públicas, hay programas especiales, ¿no? que les falta mucho, todavía falta mucho por avanzar, todavía hay muchas leyes, por ejemplo, en la armonización todavía hay que pensar en armonizar no nada más lo federal con lo estatal, sino también los códigos penales, por ejemplo, ¿no? ahí, hasta ahí todavía no ha llegado la armonización en muchas entidades federativas, ¿no? en política pública que nos falta, pues nos falta no nada más tener presupuesto etiquetado para mujeres, el presupuesto etiquetado para mujeres, quiero hacer esta aclaración, ¿qué es a fin de cuentas, ¿no? es una acción afirmativa, las acciones afirmativas son acciones que se deben de instituir desde el gobierno en turno y que debería de ser, bueno, a nivel estatal, ¿no? y a nivel Estado, se deben instituir este tipo de acciones para mejorar la situación de las mujeres en específico, ¿por qué son? pero no son acciones que llegaron para quedarse, estas acciones deben de ir cambiando y deben de, a final de cuentas, desaparecer, ¿por qué deben desaparecer? porque finalmente son acciones que lo que buscan es llegar a la igualdad y a la equidad de género, cuando se logre esta igualdad y equidad de género, estas acciones determinadas, pues no tendrán razón de ser, porque entonces ya habremos llegado a sociedades igualitarias y estas tendrán que desaparecer, acciones tan sencillas y tan concretas como tener un vagón específico en el metro, ¿no? rosa, específicamente para las mujeres, o un medio de transporte en los camiones de la Ciudad de México, que sean específicamente para mujeres o adultos mayores, no personas adultas mayores, entonces este, cuando nuestras sociedades estén capacitadas a tener acciones y concretas de igualdad, respeto, equidad, este tipo de acciones no van a tener ninguna razón de ser, entonces hay avances, es necesaria las acciones afirmativas en lo que llegamos, entonces, incluso también presupuestalmente, pues bueno, ya no va a ser necesario o lo que se aspira, no, tener gasto etiquetado para mujeres, ¿por qué? porque el presupuesto, el PEF, debe de estar todo completamente atravesado por la igualdad de género, entonces, todo el presupuesto tendría que estar orientado a ver por el beneficio de mujeres y hombres, de niñas y niños, o sea, de toda la población en general y no porque pues el presupuesto y los dineros sí tienen género y sí, hasta como se ha venido manejando en nuestras sociedades conceptualmente hablando patriarcales, ¿no? sí tienen género, entonces, en este sentido, ¿no? tenemos que ir, seguir trabajando como sociedad, ¿no? en sociedades más igualitarias donde las acciones afirmativas ya no tengan razón de ser, entonces, sí hay avances, pero nos falta mucho todavía.